Bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas, Archipiélago Press. Trabajó en baranquilla y quedamos un camión en baranquilla y de ahí nos ayudó a invitar a más oportunidades. ¿Qué tiempo de preparación tiene estos muchachos? Como dos años ya, dos años preparados. Bueno, un niño va a mostrar que se hayan destacado ya en los campeones nacionales. Sí, se han destacado mucho, porque hay unos que quedaron como campeón en bateo y campeón en campeón. ¿Cuáles son estos muchachos? El Cacher, Amperña, con el Pomares, Armando Livino Santiago Pichérez, y el Centerfield, que es el Náxer Archipoli. ¿Cuál es el propósito de esta participación internacional? Pues ir a ganar, traer un partido acá a Colombia y a demostrar lo que hemos entrenado a los muchachos. Bueno, de lo que se ha representado a nivel nacional, ¿qué le han dicho los managers de otros departamentos? No es que tenemos un buen equipo y nosotros somos los que tenemos que ir a Puerto Rico. Hay uno que es el equipo de Confernaldo, que es el campeón para aquella. Ellos van para cruzar y ganar. Ah, de categoría infantil, 11 y 12 años. ¿Cuántos niños viajan en esta delegación y cuál es el aporte de la alcaldía municipal? Aquí estamos viajando con 15 niños, que es lo que nos permite el torneo. El aporte de la alcaldía es con lo que dice, transporte marítimo, aéreo, y otros datos pues de imprevisto, no sé qué, hidratación para los niños. Bienvenidos al Semanario Oficial de San Andrés Islas, Archipiélago Press. Hicimos este foro, este primer foro de líderes emprendedores que se llama Conciencia Convivencia. ¿Por qué lo hicimos? Porque nosotros queremos que los jóvenes de la isla aprendan sobre liderazgo y sobre el emprendimiento de personas que han sido exitosas, de personas que desde muy jóvenes son emprendedores y que han logrado muchas cosas. Y a través del ejemplo de ellos, hacer que nuestros jóvenes sanandresanos e isleños tengan esa actitud de liderazgo y de emprendimiento para lograr mejores cosas por San Andrés. Por eso realizamos este foro contando con Alicia Mejía, Gina Centanaro, Agustina Hilagas, Juan Manuel Barrientos, la cuota sanandresana, John Manuel Rodríguez, y bueno, la Fundación Hey con todos sus participantes somos los que hemos organizado esto para la isla y para mejorar todas las cosas que necesite nuestra isla a través de la juventud. Bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas, Archipiélago Press. Nos encontramos con Leonardo Neuval, el apoyo del torneo Más de Siete Colores que se está realizando aquí en el estadio de fútbol Edwin O'Neill. Profe, cuéntanos cómo va desarrollando el torneo. Bueno, el torneo se comenzó a realizar desde el día 4 del mes de julio, en la cual va a culminar el día 6, pero el día 7 vamos a tratar de tener una clausura en la cual los papás de los niños van a tener la oportunidad de interactuar con los entrenadores de San Andrés para jugar un amistoso tipo 5 de la tarde. Y después las niñas que vienen de la ciudad de Cali van a culminar su presentación y luego tendremos un evento especial en la entrega de las medallas y los premios a los niños. ¿Con cuántos equipos se está realizando el torneo? Bueno, llegaron 3 equipos de la ciudad de Cali, en la cual categoría Gorrión, que son niños del 2000 y 2001. Y niños de la categoría en pre-infantil, que son del 98-99. Y unas niñas también de 15 a 16 años. En total fueron 3 equipos que vinieron de la ciudad de Cali. Son las Diablas Aztecas, que es dirigido por el señor Frankie Oviedo. Y estudiantes, que vino del equipo de fútbol femenino. ¿Y de la isla de San Andrés? De la isla de San Andrés tenemos 3 equipos, también son Sparring, que van a jugar contra ellos. Es un cuadrangular de 4 equipos, están invitados los equipos Astros, está el equipo de Dorado y Futuros del Caribe. Y el equipo de Dilicio, que es la categoría de las niñas. Profe, esto es muy importante para nuestro departamento, estos eventos que se vienen realizando. Pues sí, es muy importante de que hay muchas veces, los niños si no participan a nivel de selección, es muy difícil salir a la ciudad de Bogotá, Cali, Bucaramanga, ciudades principales que patrocinan el deporte. Es una oportunidad importante, turismo deportivo, que vengan equipos tan importantes a participar aquí en San Andrés. Es muy significativo de que San Andrés se muestre un turismo deportivo, que es una forma diferente de generar ingresos y que la gente conozca la isla. Eso es lo que estamos viendo, o sea, se mezcla el deporte con el turismo. Correcto, yo creo que eso va a ser una nueva tendencia en la cual la caja de compensación familiar Cajasay va a empezar a hacer proyectos importantes en torno a esto, nominado en turismo deportivo. Profe, ¿se está acumulando el torneo el jueves? El día jueves, que es el día 7, estaríamos dando por culminación el evento en la cual el torneo tuvo un fisturi que es todos contra todos. Y al final vamos a tratar de que haya unos partidos amistosos entre los adultos que acompañaron a sus niños, a su delegación, con los diferentes entrenadores que participaron en el evento. Y después de eso tendremos la premiación con el apoyo logístico de Cajasay y del gobierno departamental. Bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas, Archipiélago Press. Nos encontramos con la alcaldesa Janela Archibol. Doctora, un espectáculo acabamos de vivir, una elección muy importante para el pueblo provinciano. ¿Su concepto sobre los carnavales? Bueno, yo quiero agradecer a la comunidad de Providencia por demostrar nuestra cultura una vez más con su buen comportamiento. Agradecer a todos los patrocinadores de este festival Jardín del Caribe. Agradecer a la policía, a las fuerzas militares y a todas las personas que hicieron que este evento se pudo llevar a cabo con mucho éxito. Doctora, ¿se cierra su periodo con broche de oro, con un carnaval espectacular? Yo creo que esta administración se cierra con broche de oro para la comunidad de Providencia, ya que ha habido mucha inversión social para el pueblo de Providencia y Santa Catalina. Y como mandataria me siento muy feliz porque creo que he cumplido con mi comunidad. ¿Dudó usted en esa reina o esa era la reina? Pues yo creo que todas eran hermosas, son hermosas y lo importante es que todas representen en alto el nombre de Providencia. Felicitar a la que quedó, todas no podían ganar, solamente felicitar a la ganadora. Muchas gracias, doctora. Ustedes por estar. Bienvenidos al Semanario Oficial de San Andrés Islas. Archipiélago 3. Atención San Andrés. Presunto narcotraficante se entrega voluntariamente a la fuerza pública del departamento. Como Heiner, Antonio Rodríguez Guzmán fue identificado el sujeto que se presentó en las últimas horas a las autoridades de la isla de San Andrés para responder por el delito de concierto para elinquir con fines de narcotráfico. Este sujeto decidió entregarse voluntariamente debido a la presión que el personal militar de la Armada Nacional y funcional del Cuerpo Técnico de Investigación CTI venía adelantando para dar con su paradero y así hacer efectiva una orden de captura expedida en su contra. Tras la pista de Rodríguez venía trabajando personal militar de la Armada Nacional adscrito al Comando Específico de San Andrés y Providencia coordinadamente con funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI seccional Cartagena luego de que lograra evadir una operación militar desarrollada recientemente por la Armada Nacional a través del Batallón Naval Militar Número 1 en la isla de San Andrés en la cual fue capturado el sujeto Lieber Duke Wine alias Casco Lieber y otros dos sujetos acusados del mismo delito. De Jaime Rodríguez se conoce que inició como un colaborador cercano de alias Casco Lieber dentro de la organización narcotraficante cumplía funciones de tramitador y reclutador de personas en la isla principalmente jóvenes que pudieran desempeñarse como lancheros e informantes. Desde hace algún tiempo, luego de conocer rutas y otros detalles del negocio ilegal este sujeto venía delinquiendo de forma independiente a la estructura de alias Casco Lieber en sociedad con Terence Wine Archibald Mou alias Cachete el cual fue recientemente capturado por la Armada Nacional en la isla de San Andrés por el mismo delito que se le impugna a Rodríguez. Funcionarios de la Policía Nacional le pusieron a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía del sujeto Jaime Rodríguez quien fue trasladado hasta la Cartagena a un avión de la Armada Nacional allí deberá rendir indagatoria ante las autoridades correspondientes. Bienvenidos al Semanario Oficial de San Andrés Islas Archipiélago 3 La comunidad de las islas salió a las calles a manifestar su descontento ante las decisiones gubernamentales de exploración y explotación del suelo submarino del archipiélago en busca de petróleo. La comunidad manifestó que ante las decisiones del gobierno de explotar el suelo marino en busca de hidrocarburos, nunca se les consultó que hacen un llamado a los entes de control para que escuche a la comunidad y denuncien los atropellos a que ellos son objeto del gobierno. Bienvenidos al Semanario Oficial de San Andrés Islas Archipiélago 3 Atención San Andrés La Armada Nacional adscrita al Comando Específico de San Andrés Providencia con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación CTI Sesional Cartagena lograron la captura de alias Casco Liber cabecilla de una de las estructuras delictivas del tráfico de estos infacientes en esta zona del país. Las órdenes de captura por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico se hizo efectiva en la isla de San Andrés contra los sujetos conocidos como alias Casco Liber o el Señor de las Cadenas alias Cachete, un infante de marina profesional orgánico del Batallón de la Policía Naval Militar Número 1 En la acción también se logró la incautación de tres armas de fuego 36 cartuchos para revólver, un computador y tres equipos de comunicación móvil de alias Casco Liber se conoce que es el cabecilla de una importante red delictiva encargada de proporcionar desde el departamento de archipiélago apoyo logístico a las lanchas que navegan con drogas desde la costa del Caribe colombiano con destino a Centroamérica y Norteamérica Además de las actividades delictivas de este sujeto también se conoce que reunía en la isla de San Andrés el dinero que desde el exterior se enviaba como pago por la droga desde Colombia a traficar en grupos del margen de la ley como los rastrojos De alias Cachete se conoce que dentro de la organización narcotraficante cumplía funciones de reclutador de personas en la isla principalmente de jóvenes que pudieran desempeñarse como lancheros Los capturados de la isla de San Andrés fueron trasladados a la ciudad de Cantagena donde comparecerán ante la justicia Monsular 3 Bien